Cumbia Cumbia Cielo es un cielo nublado Cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre más dichoso Cuando yo soy a tu lado Hacer sueño se me quita Y aunque esté bien desolado Y aunque esté bien desolado Cielo azul, cielo nublado mi vida Junto a los diablitos del sur Un pintor me dio una rosa Y me dio dos clavelitos Pero no hay pintor que pinte lo negro de tus ojitos Lo negro de tus ojitos Un pintor me dio una rosa Con una flor de alelía Perro y pintor que pinte los ojos de mi María Los ojos de mi María Y continuamos con la cumbia Con el sabor, estilo y calidad De tus amigos LDS Cielo azul, cielo nublado Cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Un pintor me dio una rosa Con una flor de alelía Pero no hay pintor que pinte los ojos de mi María Los ojos de mi María Y para ti María Porque como tú No eres ninguna ¡Ja, ja, ja, ja!